¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en este jueguita de Baldies Basics Y bueno, espero que se abiertan muchísimo, que dejen muchísimos likes, se suscriban y compartan Y en esta ocasión pues vamos a... a ver qué va a pasar Uy, a ver, vamos a comenzar resolviendo, vamos a intentar escapar como siempre 9 más 4 son 13 6 más 3 son 9 y son 6 ¡Bien! Hasta ahorita todo bien Hasta ahorita todo estuvo simple y sencillo Pero vamos a ver qué tal nos va por acá A ver, no, Baldi, después voy a agarrar mi premio, ahorita no 3 más 2 son 5, 1 más 6 son 7 ¡Oh, no! ¡Ya se enojó Baldi! ¡Ay, no! Esto no puede ser bueno ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es Slenderman! ¡Ay, no, Baldi se ha convertido en Slenderman! Tengo que correr Vamos a huir, vamos a huir Necesito venir por aquí A ver, rapidísimo Bueno, yo creo que sí voy a agarrar la de Slenderman Vamos, 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 vamos ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, me espanto ese! ¡Ya viene Baldi! ¡Bien, bien! Con esto lo voy a poder perder Porque voy a abrir una puerta Tengo que escuchar ¿Cuál fue? ¡Esa! ¡Bien, bien, 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 bien! Vamos a ver 4 más 7 son Son 11 2 menos 7 son menos 5 Y son 0 Así ¡Ah, sí! Vamos a ver si funcionó esa cosa No lo sé Vamos a ver si se va Creo que se está yendo Sí, se está yendo No sabe dónde estoy Uy, se escucha muy cerca A ver Creo que ya se fue No sé Vamos a esperar a que se vaya Uy La niña Cuidado Con esto puedo escapar A ver Vamos a abrir Oh, con esto he escapado Bien Uy, uy, me espanto ese Pensé que me iba a atrapar Y me iba a llevar a detención Oh, no Cuidado No sé dónde está la niña Vámonos Uy, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la porquería Bien Con esto, Baldi Ya no saben dónde estoy Y puedo huir de inmediato Pero con cuidado Uy, ahí está Granny Voy a entrar aquí mejor ¡No! Ya Baldi, ya me escuchó Cuatro menos siete son menos tres Ocho menos tres son cinco Uy, no sé Vamos a cuidarnos A ver A ver, a ver, a ver A correr A correr ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la apestosa niña? Cuidado Ni modo Vamos a ver Ahorita le doy la moneda ese apestoso Bien, bien, bien Necesito llegar para allá Con que no me vea Es todo Es todo lo que necesito Que no me vea Vamos Allí hay una moneda Cuidado Vamos a ver ¿Esto qué es? Vamos a ver Oh, sí Este es el que lo avienta Uy Ya venía por mí Vamos a ver Aquí está la alarma Es en este pasillo Justamente quería saber eso En qué pasillo era lo de la alarma Vamos a ver Si sale por aquí Lo voy a aventar Cuidado Necesito ir por otra libreta Vamos, vamos, vamos Ahorita voy a ir por la alarma Cuidado, cuidado, cuidado 3 menos 0 son 3 9 menos 5 son 4 Y Oh, no sé Así Vamos, vamos, vamos Cuidado A correr Necesito las tijeras Para que no me atrape La escuincla fea La niña Apestosa esa Cuidado Bien, bien, bien Ay, ay, ya se fue eso No, no, no No estoy corriendo Para que ni vengas a moler Bien, bien, bien Vamos a correr Oh, no Oh, no Ahora sí necesito correr Necesito la Ahí está La barrita energética A correr, a correr, a correr Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Voy a entrar aquí Sí, 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 sí A ver 9 menos 6 son Son 3 1 menos 6 son menos 5 Y Ay, no sé Vamos, vamos Pero no me vas a atrapar Voy a escapar de ti Ya verás Oh Ay, me espantó No puedo creer que ya estaba a punto de escapar Ya sé qué voy a hacer Voy a ir por la alarma primero Ay, me espantó horrible Ay Ay Ay, no puedo creer que ya estaba aquí 7 más 3 son 10 4 menos 3 son 1 2 más 3 son 5 Bien, bien Le voy a tener cuidado Le voy a tener cuidado Vamos a ver Ay, qué está pasando ¿Qué es esto? Oh ¿Qué pasó? Ay No sé por qué se puso el mouse Vamos a cuidarnos Hay que tener cuidadito A ver Vamos a ver 5 más 3 son 8 7 más 6 son 7 8, 9, 10 11, 12 13 Y Ay, no sé Oh Ya se enojó Baldi Ay, ya se va a transformar en Slenderman Ay, no sé por qué se quedó el mouse ahí Cuidado No, 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 no Ay, ya me atrapó este apestoso No, no, no Ay, viene, 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 viene Nunca voy a aprender Vamos a cuidarnos Ay, no, 6, 6, 6 5 4, 3, 2 Cuidado Hay que dejar que se acerque Pero no es suficiente A correr Oh Cuidado Es que escucho todas las puertas que abro Ay, ay Ay, no, 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 viene la que quiere jugar No, 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 no No vas a venir por mí No te lo voy a permitir Necesito agarrar esta libreta 1 menos 4 son menos 3 2 menos 0 son 2 Son Ah, sí, está bien Ay, no, 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 no Tengo que escapar Tengo que escapar, tengo que escapar Ay, niña, niña apestosa Llévate mi moneda No, 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 no Vamos, vamos, vamos Ya perdí Ay, este ya me hizo perder Ay, es muy difícil A ver, vamos a jugar el modo sin escape A ver, este, ¿cómo será? Solamente debo de recolectar muchísimos libros Vamos a ver Nunca he jugado ese 7 menos 3 7 menos 3 son ¿Cuánto es? Son 4 3 más 7 son 10 Y 6 Bien Vamos a ver de qué se trata esto Nunca lo había jugado A ver, rapidísimo Con cuidado Uy, sí me dan esto Y aquí nunca voy a poder escapar 6 menos 5 son 1 1 menos 8 son menos 7 Ay, no sé Ya se enojó Baldi Necesito recolectar libretas Llevo dos libretas Pero, ¿cómo va a funcionar? También acelera Y aquí ya no hay Uy, viene bien rápido Cuidado No sé si va a avanzar más rápido No Aquí está una barrita A ver, ahorita vemos Cuidado La voy a guardar Vamos a ver Rapidísimo Cuidado, cuidado Uy, no hay bien este No, 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 no No, 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 no Va a venir por mí Me voy a tardar en dar la vuelta Ay, no, 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 no No estés fósil No estés molestando Déjame en paz Vamos a ver Vamos a entrar aquí Vamos a recolectar libretas Vamos a ver No sé si empiezo a correr más rápido 3 menos 4 son menos 1 3 Y 6 6, así Sí, 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 sí Oh Aquí no me pusieron para fallar Oh, aquí es solamente Recolectar libretas y libretas Y no hay más Oh, qué genial Uy El señor calcetín ese feo Vamos a correr Vamos a correr Ay, este modo puede estar más divertido Porque así no puedo escapar Pero sí puedo recolectar muchísimas libretas Vamos, 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 vamos Pero si fallo, ¿qué pasará? Ay, no Yo creo que sí va a empezar a correr muy rápido Vamos a ver, vamos a ver Corre, corre, corre Cuidado Creo que sí está corriendo más rápido Ay, no Ay, 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 ya me voy a dejar atrapar Porque puedo Espero que se hayan divertido muchísimo en este video Recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir Yo con esto me despido Y hasta la próxima Adiós Recuerda suscribirte a mi canal Para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales de mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos Adiós Chau 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 Chau